Derrota del Barça Famaní y superadas por el Chelsea. Vamos. Empezamos y vamos rápidamente con la convocatoria del Barça Famaní que salió horas antes para este partido contra el Chelsea por la ida de las semifinales en Champions y era la siguiente, la novedad era Caroline Graham Hansen que recibía el alta médica y me alegra ver al equipo completo a excepción de Mappi y León para esta instancia de temporada, además están las habituales del B para Giraldez. También Caroline Graham Hansen ha recibido el alta médica, ayer estuvo entrenando y Giraldez desvelaba que todas las jugadoras estarían disponibles, finalmente fue así y me alegro bastante porque será vital para afrontar este tramo decisivo de la temporada. Ahora sí, dicho todo esto vamos con el pospartido y es que el Barça Famaní no perdía desde diciembre de 2022, ha pasado mucho tiempo desde entonces y yo realmente estoy sorprendido, no me esperaba para nada. Este resultado incluso había dicho en mi porra que me esperaba un 2 a 0 y esto lo mencionaba porque realmente no pensaba que el equipo fuera a golear, pero sí que iba a ser mejor dentro del terreno de juego y al final ha sido todo lo contrario, creo que hay que decirlo, hay que admitirlo, hemos sido totalmente superadas por el Chelsea, en todo momento creo que Giraldez no supo encontrar la solución para el equipo para poder reconducir y tomar las riendas del partido, porque si bien hemos tenido digamos algunos tramos ofensivos, algunas subidas en ataque, no eran ocasiones claras y creo que esto se puede demostrar con... Algunas subidas en ataque no eran ocasiones claras y creo que eso también se puede reflejar con que no tuvimos ningún tiro a puerta. Otro apunte es que hay que destacar el gran trabajo que ha hecho Emma Heiss porque con ese 3-5-2 que puso creo que terminó no de anular, pero como dije sí de neutralizar bastante nuestro juego de posición, nuestro juego de posesión también porque creo que algo que le faltaba al equipo era tener precisión, esa que nos caracteriza porque estábamos bastante imprecisas, tanto en la salida de balón, también en el centro del campo y cuando atacábamos también. A partir de tres cuartos de cancha es que creo que el equipo no tenía todas las soluciones, nos faltaba esa profundidad y yo diría también que nos faltaba paciencia. Creo que el equipo ha pecado de esa impaciencia de querer terminar rápido las jugadas y una lástima por ejemplo la que tuvimos al final, esa de Alexia Putellas que lamentablemente la tiene con su pierna no hábil y una pena porque hubiera significado el empate, hubiera sido bueno irnos por lo menos con un 1-1 en el marcador y luego también otro tema a tocar es el penalti, que yo creo que es bastante interpretable porque a ver, Salma Parallelo sí que estaba en fuera de juego, pero es que la mano, o sea, si la pelota no toca la mano no desvía el rumbo del balón y eso iba directo a portería, a partir de ahí no se sabe qué es lo que iba a pasar, pero no sé, yo no es que esté del todo de acuerdo con la decisión, pero entiendo en cierto punto que pueda ser interpretable. Luego, esto evidentemente no es excusa porque creo realmente que el Barça Famaní ha hecho un mal partido, no ha sido ni bueno ni regular, hemos tenido como dije destellos, algunos tramos de intentos, pero es que no era suficiente, creo que el Chelsea estaba mejor plantado en el campo en todas sus líneas y a ver, creo que si vamos desde un principio del partido, el Barça Famaní empezó muy bien, estábamos presionando en su campo y cuando yo vi al final esa dinámica dije, bueno, ha empezado como lo esperaba, el Barça Famaní atacando, justamente buscando la manera de romper sus líneas, pero al final fue casi efímero porque fueron unos 10-15 primeros minutos buenos y a partir de ahí todo cambia. Creo que quizás pudimos haber aprovechado mejor esa faceta de juego, pero igual, no es que estuviéramos generando alguna ocasión clara, la cual dijéramos, estas son las que no debemos perdonar, no me he quedado con esa sensación. Por ejemplo, en el gol de Erin Cuthbert, que fue un golazo, fue un gran remate, o sea, uno ve la pelota pasar por el área y creo que la defensa no estaba bien posicionada, estábamos dejando bastantes espacios y creo que el Chelsea, desde que ha visto ello, ha aprovechado y adelantó más sus líneas porque esas imprecisiones, la verdad que nos estaban pasando factura. Me sabe mal decirlo, pero es que es lo que he visto, es mi impresión de este partido y a ver, entre lo positivo, digamos, es que es un resultado por la mínima, no solamente un gol de diferencia, o sea, no es que esté sentenciado, tenemos posibilidades, evidentemente, para la vuelta. Yo creo y confío en que va a ser así, creo que es momento de reflexionar, ver el partido bastantes veces, corregir los errores en puntual y ver la manera de revertir esta situación. Otro punto que, a ver, es que creo que muchas jugadoras no estuvieron bien y cuando el colectivo no está bien, también es difícil tener y poder destacar las individualidades y esto no lo digo por rajar de alguna, pero claro, por ejemplo, creo que Ona Banje no estuvo en su mejor momento, igual Hansen, por ejemplo, Rolfo, igual no me gustó el cambio de Engen, creo que lo estaba haciendo bien en la saga central. Luego Claudia Pina estuvo calentando bastante y nunca entró. Otras jugadoras a destacar creo que serían Aitana Pumatí, creo que ha hecho labores muy sacrificadas, que ha estado bien, por ejemplo, en los giros, era de las que más lo intentaba, por lo menos trataba de generar alguna que otra conducción, ponía actitud, ganas en esos momentos complicados y lo mismo digo con Patri y Harro, que luego tras los cambios tuvo que ser posicionada nuevamente en esa saga defensiva y creo que lo estaba haciendo bien. Por ejemplo, aquella pelota que le luchó a Mayra Ramírez, que era una ocasión clara de gol, sin embargo, no se rindió, estuvo ahí justamente bloqueando y bueno, conforme pasaba el partido, no veía, digamos, algún cambio significativo respecto a las dinámicas. En la segunda parte he visto una ligera, pero muy ligera mejora del Barça Famaní respecto a ataque, pero sin más. Lo dicho, yo creo que al final, otro apunte también, es que no me gustó para nada las pérdidas de tiempo de Chelsea. No me gustaron. Aparte con la permisividad del árbitro, es que eso son cosas que a mí no me gustan nada, o sea, me hacen acordar bastante aquella final contra el Lyon en Turín, pero ya está, al menos se compensó de manera correcta dando nueve minutos al final de descuento, era lo que había que hacer, lamentablemente no fueron aprovechados el todo y definitivamente este es un partido para aprender, estamos hablando de la Champions, semifinales, ida, a ver, son partidos de máxima exigencia, entonces creo que tenemos tiempo para poder reponernos, como dije, también para poder reflexionar, ver en qué has fallado, ver todo lo que se puede corregir de cara a la vuelta en Stamford Bridge, que va a ser muy complicada también, pero lo dicho, creo que al final es un resultado adverso, sí, pero tampoco es imposible. Yo personalmente no voy a quemarlo todo, esto al final es mi análisis, es mi opinión, es lo que pienso en base a lo visto, pero no es mi balance general del equipo, y justamente ahora que menciona el equipo, yo creo que tenemos equipo de sobra para poder remontar y con bastante diferencia, porque creo que somos mejores. Pero claro, al final cada partido es una historia distinta, esto también lo dije en la previa, incluso en las entrevistas que comenté en los últimos vídeos, las jugadoras también lo decían, el Chelsea no viene en su mejor momento, viene perdiendo partidos importantes, pero cada partido es una historia diferente, es un contexto distinto, y esto lamentablemente era algo que podía suceder, a mí no me ha dejado la impresión de que el equipo haya salido confiado, al contrario, se notaban las ganas desde un inicio, pero creo que al final hemos sido superadas, como dije, el planteamiento táctico de Emma Heiss ha sido mejor que el de Giraldez, hay que admitirlo, al final no encontramos la solución a lo largo del partido, pero esto es una eliminatoria, y quedan otros 90 minutos para poder tratar de remontar, yo confío en que lo vamos a lograr, y toca reponerse, levantarse, mejorar y focalizarse del todo en una victoria en ese partido que viene. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo, si es así no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, ¿qué opinan? ¿cuál es su opinión respecto al partido? ¿están de acuerdo o no? ¿qué es lo que hubieran cambiado? ¿confían o no en la remontada? Aquí leo, también respondo, y nos vemos en el siguiente. Debo.